A unos minutos ya de haber partido de San Mateo Tau. Para acá van a aparecer el grupo de Dante y de Jorge. Ahí vemos en el fondo, vemos Chauti y Lucumani. Están un poquito de gente que me están dejando atrás. Pero ahí vamos. Estamos ya pasando Chauca. Aquí estamos, se puede ver la iglesia. Y la muy bonita torre de San Pedro de Chauca. La gente de Fede que también ya nos está pasando. Y allá están a su destino. La meseta. Oscar, Oscar, ¿me copias? Cállelo, cállelo. ¿Qué es el día? Estoy grabando, estoy grabando. Un, dos, tres. ¡Ruta, pie, carajo! Y llegaron al Fiteatro. ¡Gracias! 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 Ya, todos los videos, todos los videos, ya. ¡Pura, Alex, pura! ¡Ya! ¡Hagan lo que quieran! ¡Grupo 7, arriba de Rapuro! ¡Arriba! ¡Grupo 7, presente! ¡Mamuyeros! ¡Gracias!